Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video pues nos encontramos en el Rosario, ¿verdad ustedes? yo creo que más de algunos van a conocer acá afuera donde estamos pero bueno, fíjense que aquí estamos afuera de la casa de Doña Minguita entonces venimos acá a ver unas cositas que luego se va a tocar en el video, ¿verdad ustedes? entonces vamos a pasar y a ver cómo está Doña Minguita también a ver si conocen el lugar acá ah, bien, la mayoría de suscriptores y suscriptoras conocen bueno pues, por acá se encuentra Doña Minguita ¿qué está haciendo Doña Minguita? está descansando un rato ¿cómo está? buenos días yo me pongo alegre cuando ustedes vienen a visitarme sí sí, alegre me pongo cuando me vienen a visitar ¿por qué se pone alegre cuando ustedes están? mi papá, como no viene enseguida la familia, me pongo alegre cuando ustedes ajá Doña Minguita ¿aquí se la pasa a usted sentadita? sí, ¿aquí qué puedo hacer más? ajá ¿como hay sombras? está fresco ah, está fresco, bueno, está fresco ajá ¿yo hay nadie como usted, Doña Minguita? ¿qué manda? ¿yo hay nadie aquí hoy como usted? bien, solo mi hierro ¿ah, bueno? sí, solo él y mi nieta se quedó conmigo ajá ella está estudiando en la escuela chichu chichu ¿y su hija no está? ajá fue hacer un mandada para allá ¿y cómo ha estado, Doña Minguita? ay, ya me enfermé y ya sabía que me estaba esperando otra vez ¿qué le pasó? saber, señor, la calentura día a día, calentura día a día se me quitó lo que tú por eso bajé de peso ¿no está comiendo? ¿cuánto tiempo estuvo así? ah, como dos meses tardó y va donde yo y va al fin se me volví y yo me quedo con pabellón digo yo que tal vez piquete sal tú pero no son pabellones pero hasta aquí, o sea, no sabemos, ¿verdad? es que a veces pegan esas enfermedades y como lo dije la vez pasada, de que te da después se te quita por unos cinco días u ocho días y después te vuelve otra vez, no sé por qué dependiendo del cuerpo también sí, pero es bien fea porque y gracias a Dios que ahorita me estamos esperando y agarré la comida otra vez ya está comiendo ya está comiendo ya está comiendo es lo bueno de que ya está comenzando a comer sí ya tiene apetito sí, ya tengo apetito y gracias a Dios eso es lo bueno sí y sabor a la comida sí me sentía sabor ahorita sí ya gracias a Dios que ya siento sabor a la comida sí muy bueno es que le da más hambre ahorita sí, gracias a Dios, señor ahorita estoy comiendo hermano otra vez con tengo una mi hija de Angela como él tiene su familia ajá me vinieron a celebrar por eso la champa te viste terminé tenía 73 ahorita están los 74 años y ella me viene a celebrar mi cumpleaños y ella me viene a celebrar mi cumpleaños cuando ella viene me pongo feliz y cuando ella me pongo feliz y cuando ella me pongo feliz ella es la que comentaba anteriormente que siempre le viene a celebrar su cumpleaños ¿verdad? sí, ella es ajá y ella es ahí sientes ese ella es que le digo yo ahorita tengo 74 años gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios mi hija me viene a celebrar mi cumpleaños fíjese doña amiguita que hoy venimos a una cosa muy importante aquí a su casa este ay ya se paró fíjese que hoy venimos a mostrar su casita ya que se acuerda que el día ya que terminamos de hacerla se nos vino el agua ya nos enfocamos bien este como había quedado la casa va y mire ya me entra el agua en la cocina así si una quedó la lámina quedó adentro y ya así para allá cuando viene el agua me azotea ah cuando azotea el aire cae si pero a mi ve que quedó mal así estará bueno poner otra lámina ahí digo yo si pues como quedó una lámina entonces la podemos poner ahí ajá venga a ver va a ver bueno vamos a pasar ahí ya que ya dice que se le entra el agua se le entra el agua ahí se ve pero si las láminas ah ese es por el espacio que quedó aquí es donde le digo yo ah por lo mío entre lámina y lámina aquí tapa ya no le es un pedacito no más ajá y si le afecta bastante si mire aquí entra ¿puedo poner que otra? yo digo que si si otra encima digo yo y por otra encima aquí eso no me quedó mal y encima del techo pero igual en cama aquí quedó bien miro yo no igual tiene el espacio lo que pasa es que mire pues su cuando a ley si cuando entre yo no le puede dejar cerrado totalmente ajá porque si no se iba a ahogar usted de adentro va ajá entonces siempre se acostumbra a dejarle lo de tres dedos o cuatro sí pues para que entre ventilación ajá igual este la de su hija tampoco no tiene ventanas pues así son todas va nunca afuera igual sí queriéndole hacer aunque quisiéramos hacerle ventanas a doña Minguita pues el no no podemos va porque puedo entrar adentro por el espacio doña Minguita pues viene bastante venía aquí y se le dificulta porque de este lado mira aquí no le podemos poner esta una ventana porque tiene su ropero y pues acá este pone sus cosas eh colgantes entonces como que no tenemos espacio para una ventana y digamos que de ese lado donde está usted no se le puede hacer porque ahí tiene la cocina y se le mete todo el humo y de aquel lado igualmente le le soltaría el agua también ajá le soltaría el agua o sea como como un espacio pequeño verdad para que como le diría o sea para que corra aire pues y ahí mismo también le va a soltar el agua y aquí en la parte de atrás porque hay una como grada y el agua también pega de allá para acá entonces el agua que cae de la peña de la peña que está atrás de atrás para acá salpica pega en la lámina y cae hacia abajo no entra el agua acá entonces al abrir la ventana por la regindidura entraría el agua si dice que por esta pequeña hendidura entra que es no no fue para que le ventile el aire 4 pul... centímetros si 4... 3 pulgadas 3 pulgadas para que le ventilara el aire dice que le entra brisa todavía en la noche imagínate si le hiciera la ventana atrás lo era peor y adelante pues también pasaría lo mismo le entraría agua pero igual no hay espacio para hacerle la ventana porque como ustedes ven por acá doña Minga pues no tiene espacio incluso el día que nosotros le hicimos la casita había quedado un poco más de espacio pero ahí ha llenado poco a poco ha estado llenando otra vez su casa porque no estaba en esos costales y pues así no vengo a juzgarle su casa sino hay que mostrar cómo está la casa de ella y cómo quedó la casita de ella de hecho en lo que es el techado no tienen problema de aquí arriba no cae agua no hay gracias a dios solo ahí solo ahí ese pedazo es como que azota cuando yo me veíta entra como brisa digamos si es brisa ahí y ahí todo gracias a dios que quedó normal si pues como el agua viene con aire entonces por eso que le cae la brisa acá y es raro porque aún así tiene alero arriba es que tiene un alero grande arriba dos aleros uno que está sobre y la otra que es que están así traslapadas la de la cocina va hasta arriba y abajo la de la casa pero está raro pero bueno decirle a ella los motivos por qué no se alejó ya que no escucho ventana no le dejamos usted ya sabe por qué no le dejamos ventana por qué no le dejamos ventana usted sabe no sabe no mire acá no le dejamos ventana por qué le pasaría lo mismo que le está pasando allá arriba de que al azotar el agua como allá tiene una grada grande entonces el agua cae y pega acá en esta lámina usted ya se ha dado cuenta sí bueno entonces si él le hubiera dejado ventana acá el agua se le metiera y se mojara a usted ah sí por eso se regresa ajá igual allá no le podía dejar ventana por el mismo motivo de este lado pues usted sabe que no tiene espacio porque está el ropero y aquí no se le puede dejar ventana a este lado no le puedo dejar la ventana porque está la cocina y el humo se le metería todo entonces no hay donde dejarle ventana entonces por eso se dejaron los espacios de arriba para que le entra al aire para que le entra al aire y un poco de claridad pues y gracias a Dios que no no botella todo eso no botella no es lo principal acá es el techo sí el techo pues y se siente bien fresco estar acá sí fresco se siente sí antes doña Miquita se le mantenía un vapor bastante grande sí bastante grande porque tenía nylon a todo alrededor sí no había donde le ventilar al aire ni entrar a claridad y como hay árboles acá también entonces por eso se siente más fresquito ¿verdad? sí bueno Miquita ya se le dijo los motivos por cual no le dejamos la ventana sí porque o sea nosotros como no nos hubiera gustado pues hacer la verdad o sea sacar el Raúl y los patojos que andaban sí se hubiera podido hacer pero no sí dificultaba bastante ajá y si se dicen ah por qué no le hicieron más grande la casa doña Minga el problema mucho es de que aquí el terreno no es de doña Minga ya ya el terreno está vendido sí entonces no podemos así como que hacer una casa buena ¿verdad? y pues ya no se puede decidir sobre esas cosas también ajá entonces prácticamente ella está posando sí y a la hora de que la de salón la de salón digamos que en cualquier momento viene el dueño y le dice mi doña Minga se me va porque yo voy a empezar a construir y ¿qué hacemos? o se hubiera hecho pongamos este ejemplo ¿verdad ustedes? pero primero terminemos de mostrar la casa y tocamos este tema ya más a fondo ok pues y así es como y bueno así es como se ve la casa de doña Minga vamos a mostrarlo de atrás no le entra agua aquí hay poco espacio también si mira aquí 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 mira aquí está donde incluso aquí como que tienen cochitos te lian mira aquí está donde salpica todo el agua a veces vea el donde e incluso acá mira hay unas marcas donde el agua pega acá en todo esto entonces y mira hasta lo hay aquí vea sí abajo también está bien entonces no le podía haber dejado una lámina este con abertura de ventana porque se le iban toda la tonja ajá y incluso aquí está el efecto de aquí está lo de bien la lámina también es del vecino también le cae el agua para acá entonces todo eso le perjudicaría a ella de hecho el alero de la lámina yo no sé cómo le entra dice ella que le entra agua porque los aleros están bien grandes como un metro no? sí le dejé un metro de aleros pero bueno vamos a ver en qué le podemos solucionar lo que ella dice porque queda una lámina dice ella con una lámina se le soluciona pues ahí está y pues yo creo que por aquí vamos a ir dejando el videito este vamos a tocar otros temas ahorita aquí adelante para que ustedes estén más informados y pues sus dudas se aclaren verdad entonces por aquí dejamos el videito y nos vemos en un video más